Hola que tal amigos bienvenidos al canal trucos y algo más y a ver este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo poder reducir el peso en un archivo pdf en este caso tengo este archivo que pesa 1.98 megabytes como ustedes pueden ver no está tan pesado pero ustedes imagínense que tienen uno muchísimo más pesado y lo quieren reducir para enviarlo ya sea por correo por whatsapp que no lo puedan enviar porque supera el peso aquí vamos a ver cómo hacerlo muy fácil si nosotros abrimos este archivo vemos que este archivo está unida a tres páginas en el vídeo anterior vimos cómo unir tres archivos pdf en uno solo por eso tiene también este peso en la descripción les voy a dejar ese vídeo si les interesa unir archivos pdf y si no también lo pueden ver para una próxima vez que necesiten hacerlo este link se los dejo en la descripción lo seleccionan y les va a llevar a esta página lo único que tenemos que hacer es dar un clic aquí donde dice seleccionar archivo pdf nos va a llevar aquí a las carpetas de nuestro computadora y vamos a seleccionar el archivo en este caso de escritorio que se llama archivos y damos clic en abrir como ustedes ven ya tengo aquí el archivo y lo único que damos clic en comprimir pdf y aquí empieza a comprimirse como ven aquí dice tu pdf ahora pesa un 48% menos y aquí ya se nos ha descargado en el caso que no se les haya descargado simplemente seleccionan donde dice descargar el pdf optimizado vamos a abrir el archivo pdf en este caso vamos a revisar nuestro archivo pdf a ver cuánto pesa nos vamos a ir a la carpeta de descargas y aquí en la carpeta de descarga vemos que ya está nuestro archivo si pasamos el cursor por encima vemos que dice el tamaño 1.05 ha reducido bastante de tamaño vamos a abrir el archivo para que vean que no pierde la calidad de la imagen ahora esta es la calidad de la imagen y en sí no se nota que pierda tanto y eso es todo para nosotros poder reducir el tamaño en nuestros archivos y poderlos enviar si te interesa como unir estos archivos ve a ver el otro vídeo y también voy a hacer uno próximo de cómo dividir archivos pdf cuando queremos separar estos archivos eso es todo por este vídeo déjanos un like comparte este vídeo y no olvides suscribirte para vernos en un próximo vídeo adiós